En busca de la casa, en un pueblosito de un hombre que había conocido al lado de mí, por ahí está en casa, había tratado de una jefecita y se acabó de decir bien, ¿cuál? Era como un teléfono que nos ha acompañado de una de mis personas, porque sabía que era así. Sí, que me han hecho hace 5 años y me dejó a mirar. Mirar que no estaba hablando de una cosa, porque hablábamos de un polémico. Papá, yo creo que es un polémico. El padre bujó en la tienda, pero también amamos a dos. Y como se está tan pesado, o piensa algo pausa. En la recuperación de camina, veinte, pero ahora lo vuelve muy tarde. Andas tan altas, entonces, cuando me pones el dedo. Hola. 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 que se dio un puerto a su tira, que se dio un par de otros votos que a mí me estoy buscando a un dalgato como más puertas para la niña Los dalgatos, bueno, los dalgatos son un poco más malo que la de ella y no lo hemos jugado Si quieres una voz, quieres usar puertas de los dalgatos El gobierno les enseñó a lo que ella, pero pensaba que el del dalgato era como pasaría para cantar a la niña y los niños, pero que ella no se parara, y dicho caso Se le hizo a cortar sus labores, los dos, después de caminar, el centro de los valerinos, el fondo del coche, niña o nana, lo primero que hizo fue hacerse a través de ella y cuando el danza falle un poco dulce, o que quedan ahí, ya que no lo vamos a poder casar Y se está llamando y como descargando, pues nada hay que descargarlo Con la violencia del dalgato, un dalgato con los dalgatos que le llamó mucho la atención El agarro de la situación es su computadora El de ella, se ha hecho por el delante de los vuelos Atención de la policía Si ya no tiraron a la escuela, hasta acá la bomba Estamos con un barrio que le dieron comida para recuperarse y que se está mal en la mente El bucadero de la casa andaba sin data El edifico no vivo, pero el lugar del mundo tan rato Ni que tampoco, preocupado por su hija, por querer de esa locura El agarro de su situación, y dijo que no se preocupase que mañana es una misma hora y media de vuelta Y efectivamente, ahí estaba la tabla de vuelta en el bosque Fuso un al lugar donde encontró los dos Adelto una boca sucesivamente para ver que viene ella Nos sorprendió a ver una gatita de su limita De muchos padres, era el agarro más de un monstruo El hombre siempre contento, porque estaría que su hija no iba tan grande Llegó a su casa por la noche, y su hija le esperaba un piota Existió un alfato, y se le dio la vuelta Cuando vio que a su padre, por el agarro tipo de oliva en la mano Ella lo abrazó Gracias por su hija, que se pueda con él Pasaron muchos años felices, todos los perdices y a preguntas ¿De aquel? Gracias por ver el video Gracias por ver el video